Ramón, perdón, estos ya han sido terribles. Son difíciles, pero hay que aceptar los designios de Dios. Dios me hizo feliz dándome a mi hijo por 21 años. Un muchacho ejemplar, educado, deportista, de alto rendimiento, de ciclismo de montaña. Un excelente alumno que estuvo en el lugar y en el momento inadecuado. Él fue invitado a un cumpleaños y pues asistió. Todos los padres permitimos que nuestros hijos salgan, que vuelvan temprano. Pero cuando existen lugares que no cumplen con los protocolos y luego que de forma corrupta una Secretaría de Gobernación del Gobierno del Estado les expide una licencia de bebidas alcohólicas a nombre de, en el mes de abril, a nombre de Nancy N. Una plaza que renta un local para restaurante y ante sus ojos se convierte en un antro, centro nocturno y que ya había tenido antecedentes, sí, con la presencia de Pojo Márquez y algunos otros donde hubo gran multitud y en esta ocasión pues fueron rebasados nuevamente pues habría que ver las responsabilidades que hay compartidas entre el Gobierno del Estado y entre el Gobierno Municipal del Estado a través de Protección Civil que se supone que había revisado y Gobernación y Gobernación que otorga el permiso y el municipio como tal también por no cumplir con los protocolos pertinentes y el área de comercio también que no cumplió. Entonces son cuatro partes. Entonces solicitarle a la fiscal Manuela García Cázares que ponga manos en el asunto y que no simule como lo ha hecho en muchas ocasiones, que se ponga a trabajar en esta encomienda que le está pidiendo la sociedad. Yo sé que ya no puedo recuperar a mi hijo, pero al menos que marque el precedente para que en el futuro este tipo de lugares operen con todos los protocolos y normativas pertinentes que tengan la seguridad los jóvenes que asisten y los padres de familia que tengan la seguridad que sus hijos van a lugares de bien, que están bien y no como en este caso yo creo que esto que fue una verdadera emboscada para un grupo de jóvenes que pudo ser todavía de dimensiones más grandes. Yo acepto los designios de Dios y como tal hoy mi hijo está en el cielo al igual que Roy. Entonces ahora solamente pedir que las cosas cambien y que esto sea el inicio de un nuevo San Luis Potosí en todo el estado, que tengamos una normativa seria y que no nada más los consejos sean para levantar el dedo y que se vayan a comer posteriormente o anden en festejos o francachelas a cambio de un voto para que otorguen permisos o licencias obscuras. Esto es un total y monumento a la corrupción de un sistema estatal anticorrupción corrupto y que no funciona tan bien. Muchas gracias amigos. Gracias. Vuelo alto Manuel. Vuelo alto Manuel. Vuelo alto. Gracias. 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 Nosotros somos padres. ¿Quién tiene algo? ¿Quién tiene algo? No se hagan un anito. Te pido un favor, te lo puedes mandar por dentro y luego me lo mandes por dentro.